Fernando Belucci, el hombre que pide selección, le va a pegar con pierna derecha, tantos cabindeos, ya lo hablé con Coradina, vamos a mandar algo a la FIFA me parece, mucho cabindeo para un córner, le va a pegar Fernando Belucci, pierna derecha, el tiempo para pasar cuatro publicidades, ahí va, Belucci, centro que viene pasado, arriba de cabeza, rechaza la pelota al varado, afuera va quedándole para Ortigosa, la tira el área, Asturki, rechaza desde el fondo, la defensa de Godel Cruz de Mendoza, la tiraba a Vicacis, llega primero para quedarse con ella, ahora Blanco que fue ocupar el lateral derecho de Anceleri, que fue a cabecear, toca la pelota atrás para Caruso, devolución para Ortigosa, vuelve Anceleri, andamos ahora, dice Blanco, que se tira por la izquierda, pero en la pasada se la deja Ortigosa, y entonces Blanco la tira atrás para Colochini, para que arranque San Lorenzo desde atrás. Weine Premium, West Hosting. Uy, mira cómo se viene Anceleri por la derecha, se ha tocado ahí Miguelito, se viene Anceleri, juega la puerta al medio, ahí la deja pasar Blanco, va para Blandi, Blandi para Blanco, la toca por izquierda, está el gol de San Lorenzo, una media vuelta, gol de San Lorenzo, gol de San Lorenzo, gol de San Lorenzo, gol de San Lorenzo, lo hizo Cauterucho, después de una subida de Anceleri por la derecha como volante, se transformó el delantero, vino el centro por abajo, la dejó pasar Blanco para Blandi, se la devolvió, todos pedían que le pegara el arco, pero la abrió por izquierda y Cauterucho, allá apareció como un fantasma, para de derecha definir abajo del cuerpo de Rey, y ofrenda, se dio la subtrigula, le arrebata una ilusión a Godoy Cruz de Mendoza, en los primeros 12 minutos de la primera etapa, aflomado para definir, taumaturgo del área, SIG Milagroso, ahí estaba Cauterucho, que ahora dice que San Lorenzo le gana a Godoy Cruz, 1 a 0 Godoy, hasta el momento Cauterucho, es su cruz. Golazo de San Lorenzo por la concepción de la jugada, dale con el lateral que después sigo. Ah, que la ciudad quedó rápidamente al área, para que la tenga Silva, la está perdiendo ahora el hombre de Godoy Cruz de Mendoza, la tocaba González afuera, la tiró el de San Lorenzo, ahí tiro de esquina, tiro de esquina para Godoy. Bien por la jugada porque arranca con Blanco, va por la derecha, se va Anceleri, la jugada de Blanco que parecía que se lo comía, buen toque para que defina Cauterucho, golazo de San Lorenzo. Hornel para Godoy Cruz de Mendoza, ¿quién le pega de allá? Paul Fernández. Ahí va Paul Fernández, pierna derecha. Esteban Blink con toda la información, Silva, baja de cabeza, juega para García, pica el balón, la deja venir hacia su cuerpo con los chinos, la tocaba para Mussi, Mussi ante la marca de González, juega atrás para Ortigosa, Ortigosa por izquierda para más, pero Bullián es un amigo, ahí está. ¡Hola, Chico Bullián! ¿Cómo le va? ¿Bien? ¡Claro que sí! Ahí está Blanco, cabra por derecha, para Cauterucho, la recibe, empieza a picar al centí como delantero, mirá por la derecha, se mete el área, dentro abajo, Bullián es el Lorenzo. ¡Gol! ¡Blanco! ¡Gol! De San Lorenzo, te lo gritamos antes porque se metió el genérico como delantero por la derecha en el área, el centro abajo muy, muy solo, Sebastián, que dio en el blanco de vuelta, para meter el segundo de San Lorenzo, a los 22 minutos de esa primera etapa, justa, cabal, pura, la victoria de San Lorenzo, de Almagro, que penetra como quiere en la defensa de Godoy Cruz de Mendoza, pero Carrera, Ciancereri, para meterse en el área y tirar el centro, Sebastián, que siempre da en el blanco, dice que San Lorenzo ahora le tira toda la cruz encima a Godoy, y le gana 2 a 0. Anceleri ya había jugado en esa posición, lo decía Cazares, conoce el puesto, desbordó como si jugara siempre, dale, Coco. Uy, la pelota para González se mete en el área, por abajo está el descuento de Godoy Cruz de Mendoza, ¡Gol de Godoy! ¡Gol de Godoy! ¡Gol! 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 De Godoy Cruz de Mendoza lo hizo González, el ángel del gol de Godoy, en la réplica nada más, una pelota que se llevaron por el medio, la habilitación por derecha, nadie lo marcó a ángel del gol González de Godoy, y definió abajo tras la salida de Torrico, y mirá vos, de la nada Godoy Cruz de Mendoza a los 23, le descuenta San Lorenzo, y lo que era todo fiesta en la tribuna, ahora empieza, ¡Che! Pero mira, ¿qué puede pasar? Pero fíjate, ¡Pues no sé! La verdad que Godoy Cruz ahora descuenta, y le pone más emotividad al partido, lo hizo Ángel González, ahora San Lorenzo le gana Godoy Cruz, pero 2 a 1. Porque hay que estar atento, ante la salida rápida de Godoy Cruz, y la presión, apareció González, la figura de Godoy Cruz, que veníamos marcando del Tomba, para hacer el descuento, pero no me quiero olvidar de aquel gol de Blanco, el desborde al Cheleri, y un Blanco que entró para empujarla, como decía Bielsa, y como sigue diciendo, la mayoría de los goles vienen desbordes, y en esos centros atrás, alguien que le empuja para meterla adentro, casi que no falla nunca, no falló en San Lorenzo, para el segundo gol, no falló Godoy Cruz, en estar concentrado y metido, 2 a 1, y eso está para más. Segundo gol para Ángel González, en Godoy Cruz, 7, lleva Sebastián Blanco, con la camiseta de San Lorenzo. ¡Entra! ¡Entra! ¿Se olvidó el celular usted? No, ¿por qué? Sí, me lo olvidé en el auto, y tuvo que ir a buscarlo, ¿me puede pasar? Claro que sí, ¿por qué no? Le va a pegar entonces... ¡Arriba, curioso! Toca la pelota atrás para Colochini, revienta hacia adelante, ante la marca de Silva, todos se quieren vengar, pero con cosas chiquititas, manos arriba, manos abajo, pelota que viene para Blandi, Blandi la tira de primera por derecha, para que venga Cauteruccio, va a levantar al centro, sobre el final de la cancha, un taco, le queda la pelota, Cauteruccio tira al centro, ahí va Blandi a buscarla, la viene parando, ante la marca de González, jugó para Ortigosa, Ortigosa para más, más tira al centro para Blandi, rechaza de cabeza, lo saca Alvarado, otra vez le viene quedando la pelota a Musi, otra vez San Lorenzo con el balón, atrás para más, más levanta la cabeza, juega para Ortigosa, lo corre, recibe otra vez la pelota para más, la deja pasar para Blanco, le pasa por detrás, más a Blanco, Blanco tira al centro, al área, arriba de cabeza, por atrás, Peluchis está el tercero, ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡El centro de Blanco! ¡De San Lorenzo! ¡El centro de Blanco! La defensa en línea de Godoy Cruz Belushi, que entró por la derecha, para liquidar a Rodrigo Rey, que cuando lo vio venir, fue como venir, un tren de frente, imposible de parar, Fernando Belushi, en este gran momento, ahora, corona, un buen partido, con el tercer gol, de San Lorenzo de Almagro, sobre Godoy Cruz de Mendoza, ahora sí, Cruz Cruz, de todos lados para Godoy, y con el Belú, Belú que cae de la tribuna, presiona Bausa, para una convocatoria, y encima, con este gol, para San Lorenzo, San Lorenzo 3, Godoy Cruz, de Mendoza 1. Otra vez, la velocidad de Blanco, no hay que olvidarse de eso, del socio de Belushi, en el gol, porque también hizo lo suyo, y un Belushi, que estaba donde tenía que estar, porque si juega, de doble volante, y se para al lado de Ortigosa, si va pisando el área, y puede definir, si tira las pelotas detenidas, Belushi está en un momento, para sacarle provecho, San Lorenzo lo aprovecha, y gana 3 a 1, sobre Godoy Cruz. Siete goles, para Belushi, en San Lorenzo, por ahora el ciclón, a cuartos de final, con Racing o Gimnasia. Se va a terminar en la fortaleza de Lanús, a cuarto de final, pasa San Lorenzo, y espera rival de Racing, y Gimnasia, que juega en el próximo miércoles, 21 a 10, ¿no es cierto, Esteban? Sí señor, en cancha de Lanús. Ahí va jugando la pelota, por el medio, para García, estaba también muy cerquita, Paul Fernández, va tirándole hacia adelante, Benushi, para que corra Seruti, se viene Seruti, pone en medio, Blandi sigue Seruti, se quiere meter en el área, se cae, no hay falta, dice el árbitro Pompei, que tocaba al medio, para Blandi, que ahora se levanta, los brazos muy bien, pero cómo no me la tocaste, se perdió el tregole Blandi, pero está por el sector izquierdo, no está eso, para que empiece a correr, Cajier Correa, viene Javier Correa, lo corre Anceleri, que está como marcador lateral, ahora viene Correa, se mete en el área, un caño, sigue Correa, puede estar en el descuento, Torrico, era el segundo, gran jugada de Javier Correa, se metió en el área, y Torrico se quedó con ella, además le rebotó, la pelota quedó bollando, Torrico no la encontraba, bien por Correa en el ataque, sale jugando Torrico, por el sector derecho, para Pablo Díaz, va a levantar el brazo derecho, el árbitro Juan Pablo Pompei, nos vamos, Ariella redice, canta y cuenta, por Rivadavia, de 23 a 21, desde que termine el partido, o sea desde ahora, porque ahí el árbitro del cotejo, Juan Pablo Pompei, dice que se fue el partido, en el sur de la fortaleza de la luz, San Lorenzo, le ganó 3 a 1, a Godoy Cruz de Mendoza, en punto, para que venga el rotativo del aire, de Radio Rivadavia, y para que te acompañemos, con Ariel Ardiz, canta y cuenta, hasta la 1 de la mañana, mañana de la hora deportiva, a las 19, abrazo enorme para todos, San Lorenzo, pasó a cuartos de final, le ganó 3 a 1, a Godoy Cruz de Mendoza.